El protesta ya nos trajo hasta el partido de 3 de febrero, estamos específicamente en el barrio de Loma Hermosa porque mi amiga Olga y toda su banda tienen un problema. Contame Olga, ¿qué es lo que te pasa? Tengo nafta en el agua. Y no es de ahora. ¿Nafta en el agua? Nafta, nafta, nafta. ¿Pero es en el tanque de combustible? ¿A dónde? No, en el pozo de bombeador. ¿Nafta en el agua de tu casa? Sí, en mi casa. ¿De un día para el otro? De un día para el otro. Hace 7 años. ¿De dónde crees que viene la nafta que tenés en el agua del pozo de tu casa? Tengo una estación de servicio pegada con el gas. ¡Ah! ¡No te puedo crees! ¿No pensaste en ponerte un surtidor directamente? Han venido acá a analizarme el agua y han dicho que podía cargarse el coche con esa agua. ¿En serio? En serio. Un desastre. Nos bañamos y salíamos con olor a nafta directamente. El pelo duro, no había forma de sacarte el agua. Luna, cuénteme, ¿usted tiene el mismo problema que mi amiga Olga? Sí, sí. Supuestamente toda la manzana está contaminada. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Si vos te entrás a bañar, no te podés ni bañar si te cae grasa en el cuerpo. ¿Y eso lo podemos comprobar? ¿Lo podemos ver, Olga, en su casa? No, encantado. Contame, Olga, ¿qué es esto que tenemos acá? Un bombeador. Un bombeador. ¿Este bombeador es a nafta o es eléctrico? Eléctrico. Eléctrico. ¿Podemos sacar agua? Sí, como que no. Bueno, dale. ¿Qué es el diámetro? Empezando el bombeador, se bombea y sale el agua. Uy, tiene una nafta posta. No, total. Tiene una baranda moto. Uy, pero es muy fuerte, de verdad. Es una nafta, para mí, nafta nomás que blanca. Vamos a llenar este bidón. Así lo llevamos a analizar para ver qué resultaba roja. ¿Te parece? Sí, bárbaro, bárbaro. Diez puntos para mí. ¿De qué manera solucionaste el problema a medias? Un vecino me da agua por esta manguera. Estás colgada del agua. Y no me queda otro. Ahora estamos con Raúl Rosa, él es el abogado de Olga. Quiero hacerte una pregunta. El municipio, ¿está enterado o no de que hay nafta en el pozo de agua de Olga? Sí, está enterado desde el mes de noviembre del año 2005. ¿Tenés alguna prueba de si el municipio tomó o no muestras del agua del pozo de Olga? Sí, por supuesto. Mirá todas las tomas de muestras que hay. Mirá, hay una bocha. ¿Qué es lo que dice la provincia? El Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le remite el resultado del análisis a Olga. Luego de efectuar los cálculos correspondientes, resulta dos puntos. Nafta, 130 microgramos por litro. Benceno, 3070 microgramos por litro. Indican que para la especie química benceno, el valor de concentración máxima es de 10 microgramos por litro. ¿Cuántos hay? 3070. Ah, está un poco elevado. ¿Qué es lo que hicieron? El municipio, nada. La provincia, nada. Por el corte de hidrocarburos que encontramos, parecería corresponder a nafta. Diego, nosotros tenemos un análisis que realizó la provincia de Buenos Aires en el año 2006 que arrojan nafta, 130 microgramos por litro. Esto es más o menos de lo que arrojó el análisis que hiciste vos. No, eso es bastante menos. Estamos alrededor de mil veces menos de concentración. O sea que hace tres años atrás la concentración era mil veces menos de lo que encontramos hoy. Cuando vos te bañes con esa agua o convivas con esa agua, te estás contaminando igual. Porque es un agua que tiene un componente que se llama neurotóxico, que es el benceno, que a su vez es cancerígeno y produce leucemia a largo plazo. La cantidad de cigarrillos que uno puede fumar por día para tener una contaminación de benceno importante son 30 cigarrillos. Con la cantidad de agua que tenemos en el pozo de Olga, ¿qué cantidad de cigarrillos tendríamos que estar fumando por día? El equivalente sería 1.600 cigarrillos por día. ¿Abajo en el pozo de agua hay veneno? ¿No? ¿Si uno lo toma? Sí, sí. Bueno, el benceno es un veneno. Antes de iniciar el experimento vamos a presentar a nuestro amigo de control de fuego de Escobar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a tratar de simular ahora la misma cantidad de nafta que tiene Olga en el agua, ¿no? Exactamente. Es así. Entramos con el agua. Esto es lo que sucedería si Olga llenara el tanque con el agua que tiene en su pozo, ¿no? Ah, sentí un calor. Ya lo prendiste, ¿no? Ah, bueno, eso es rápido, ¿eh? Esa es la cantidad de agua. Es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. A ver. Ah, no. ¿Me cuentas por qué pasa esto? Es que es muy poquita la nafta que pusimos. Sí, bueno, pero la nafta es un gran combustible. ¿Podemos decir entonces que es altamente peligroso? Tener tanques con agua, con nafta, seguro. Estamos llegando al municipio. Ya estamos adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te quiero hacer una pregunta. Una súper pregunta. Para encontrar al intendente. Tenés que subir acá. Por acá. Bueno. Una pregunta común ahora. No, no se puede filmar. Sí se puede filmar. Bueno. Mire cómo estamos filmando. Mire, está todo prendido el micrófono. Anda, hola, hola. Jefe, ¿sabe qué? Le voy a pedir que apague el pucho. Bueno. Porque no se puede filmar al lado mío. ¿Cómo andás del tanque? Salito. Porque tengo fórmula diésel. Ah, del tanque bien. Bien, bien. Y con vos al lado mejor. Tengo para llenar, ¿eh? Cuando quieras. ¿Te lleno el tanque? Donde quieras. Esto te pasa por sacar fotos sin pedir permiso, ¿ves? No podés subir, papi. Ah. ¿Cómo le va? ¿Sin empujar? Está bien. Sin empujar porque soy un humilde surtidor. Y si me empujan, me dan ganas de surtir a todo el mundo. ¿Por qué no puedo subir? A mí me dio la orden que no podés subir. ¿Y quién le dio la orden? Me interesa. ¿Un escalón aunque sea? No, no vas a subir. Eh, eh, eh. No, no me hagas el pícaro. No, no me hagas el pícaro. Yo me puedo hacer el pícaro, pero usted no se puede hacer el agresivo. ¿Se da cuenta? Vos no podés subir. ¿Se da cuenta? Con los modales correspondientes para... No me toque. ¿Cómo me va a tocar? Gente, ¿cómo se sumaron agentes de seguridad privada? Vamos a hacerlos correr un poquito. A la una, a las dos y a las tres ya. Llegamos al primer piso. Acá están. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se puede subir? Sí, se puede. Mirá cómo sube. ¿Se puede? No, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques. Esto es un edificio público y yo estoy en el primer piso. ¿Soy? 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 Lo único que quería quedar a claro es que... Podía subir al primer piso. Ya vimos que en el municipio de 3 de Febrero no quisieron atentarnos, así que nos vinimos hasta La Plata. Más específicamente hasta la Autoridad del Agua para ver si pueden resolver el problema de mi amiga Olga. Mirá el archivo de última generación. Mirá lo que es. El CPU, mirá lo que es el disco rígido de esta oficina. Es tremendo, ¿eh? Raskowski. Te tiro, te tiro el super. Te tiro el super. A vos también, a vos también. Vengo cargado, vengo cargado de super. Pero la que más cargada está es mi amiga Olga, que tiene nafta en el agua. Miren lo que tengo aquí. Nafta 130%, microgramos por litro, benzeno 3070. ¿Eso se puede tomar? No, claro que no. No. Es muy frecuente, desgraciadamente, que los tanques, con el correr del tiempo, tengan pérdidas, fisuras y demás. Con respecto a la denuncia en particular, no tenemos antecedentes. Pero más allá de la denuncia... Nosotros en ese caso estamos actando de oficio. ¿Nunca le llegó esto, este informe que hizo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires? Que yo tenga entendido, no. Tenían conocimiento de que en el 2006, estamos en el 2009, ¿no? Sí. Pasaron tres años. Sí, sí. Ya casi llegamos a final del 2009 y todavía no tenemos ninguna medida tomada. ¿Cuál sería la solución para mi amiga Olga? A corto plazo, este, debemos de encontrar los mecanismos fáciles como para que esa persona pueda tener agua alternativa, ¿sí? De calidad suficiente como para ser bebida por su familia. Intimaríamos a la empresa, encontrar a la empresa que ocasiona el daño, a encontrar una solución, digamos, para palear hasta tanto se efectivice y termine satisfactoriamente la remediación. ¿Cuándo van a ir entonces ustedes a tomar las muestras a la casa de mi amiga Olga? El lunes estamos. El lunes. Perfecto. Yo les dejo todo esto que ya lo hicimos nosotros, ¿eh? Que es un laboratorio reconocido. Esta información la vamos a adjuntar a la documentación existente en los expedientes. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. ¡Vamos! Todavía no, Roberto. Tomala vos también.